Estorra de la mañana sorprende a la ciudad de Tarapoto. Estamos en la parte baja de Tarapoto. Vean ustedes, de pronto se siente la presencia de neblina que empieza a surtir efecto en esta parte de la ciudad de Tarapoto. Vean ustedes el clima en este momento. Vean ustedes, empieza a caer una especie de neblina. En esta hora de la mañana, de pronto la neblina, vamos a hacer un acercamiento. Vean ustedes, está templado el clima de esta hora de la mañana en la parte baja de la ciudad de Tarapoto. Nos encontramos exactamente a la altura del Girón Ricardo Palma, la última cuadra con el sector de la vía de evitamiento. Vean ustedes. Nos encontramos en esta hora en la parte baja de la ciudad de Tarapoto. Vean el clima, cómo se ha nublado. La neblina intensa y se recomienda a los conductores tomar las precauciones de vía. ¿Y cuál es el tema? Las luces encendidas que podría originar un tema de dificultad, de la visibilidad de los conductores y los peatones. Si ustedes voltean con la cámara para la parte derecha, vean ustedes, se sigue en esta hora de la mañana, se persiste ya la neblina que empieza a sentirse en esta parte de la ciudad de Tarapoto. Bueno, es lo que podemos nosotros esta hora de la mañana percibir. Si volteamos la cámara para la otra parte, vean ustedes la espesura de la neblina que se siente ya en la ciudad de Tarapoto a esta hora. Vean ustedes, por favor, lo que se recomienda es tomar las precauciones respectivas y que también se tome conciencia para evitar cualquier situación lamentable. En este momento, miren ustedes para la parte, cómo está el clima a esta hora de la mañana. Miren ustedes, ¿verdad? Eso es lo que se está desarrollando, este fenómeno climatológico en la ciudad de Tarapoto. También vean ustedes el clima. En este momento vamos a encender las luces de emergencia. Muy bien, este es lo que se desarrolla ya el sexto ola, o el séptimo, perdón, ola de friaje en la región de San Martín. Vean ustedes ya el clima a esta hora de la mañana en Tarapoto. Exactamente van a ser ya casi las ocho de la mañana, pero ustedes podrán observar ya el tema del factor climatológico que va a soportar la región de San Martín en estos próximos días. Así que hay que tomar las precauciones del caso y nosotros, como siempre, estamos informando y llevándoles también todo lo que se va a desarrollar en estos próximos días aquí en la región de San Martín, en algunas regiones del selva en el país.